Hola a todos y todas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefront y bueno, en el día de hoy voy a dar un poco unas pequeñas impresiones de lo que ha sido la beta que bueno, me imagino que al igual que yo muchos de vosotros habéis estado jugándola este pasado fin de semana concretamente del jueves al martes creo que acabó al mediodía o así y bueno, unos más, unos menos yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado dando este fin de semana lo dicho. Además, DICE ha dado datos oficiales de cuánta gente la ha probado y hablan de unos 9 millones de personas ha sido todo un éxito, vaya y como sabéis, hemos tenido la oportunidad de probar dos modos de juego diferentes en dos mapas distintos, dos modos de juego que van a formar parte de los 7 u 8 que va a tener el juego final este, Walker Assault y Dropzone en los mapas de Hoth y Zulust que bueno, de cara al juego final también va a haber unos 8 o 9 mapas, por ahí van a dar la cosa y bueno, aparte de estos modos de juego que hemos probado, han hablado también un poco estos días de nuevos modos de juego, pero bueno este tema lo tocaremos en la parte final del vídeo después de hablar un poco de lo que ha sido la beta y lo he dicho, personalmente me lo he pasado genial y lo he disfrutado un montón sobre todo en el modo de juego de Hoth y eso que yo pensé que me iba a gustar más el otro pero es que combatir ya sea siendo imperial o siendo rebelde entre los AT-ATS viendo o manejando incluso a Darth Vader o Luke Skywalker y verlos por ahí pegando espadazos láser con esa ambientación y esa música ese sonido de los láseres de la música de Star Wars cuando vas por ahí super épico, la verdad me lo he pasado genial, genial y bueno, el otro día comentaba que los rebeldes nunca ganaban en Walker Assault y tengo que decir que los últimos días de la beta esto cambió un poco, yo al menos he ganado alguna partida de rebelde que al principio era impensable pero bueno, en vez que la gente ya se da cuenta de lo que hay que hacer la verdad, la sensación de satisfacción de ganar siendo rebelde de derrotar a los AT-ATS, derribarlos contra la nieve la verdad hacía bastante que no tenía una sensación como esa de decir trabajo en equipo, hemos luchado y lo hemos conseguido al principio parecía imposible pero sí que es verdad que después de los últimos días de la beta sí que la gente ya se puso un poco las pilas ya sabía que había que hacer y lo he dicho, una sensación de satisfacción brutal y bueno, en cuanto al otro modo de juego a Dropzone, a priori como dije antes pensé que sería mi modo de juego al que más jugase en la beta no fue así, fue Walker Assault al que más jugué pero bueno, decir que también me lo pasé muy bien son bateas a menor escala yo pensé que me iba a gustar más por lo dicho porque yo soy jugador de KCT, de dominación bateas a menor escala y bueno, este modo de juego era 8 contra 8 pero bueno, la verdad bastante divertido también en infantería no había test-a-test no había aviones tie-fighters no había nada de esto solo era infantería pura y dura y la verdad el modo de juego era bastante simple que hayan cápsulas por el mapa y bueno, pues habría que activarlas y tenerlas en el control por parte de la facción imperial o rebelde para sumar un punto y el que llegase a 5 ganaba y bueno, una porción del mapa de Zulust porque bueno, en esos mapas también va a haber Walker Assault o el otro modo de juego que va a haber también así a gran escala que yo sepa el de supremacía que también va a ser para 40 jugadores y bueno, hasta aquí en cuanto a los modos de juego vaya y bueno, en cuanto a armas desbloqueables, accesorios y tal es decir que bueno, en cuanto a armas hemos visto 4 armas 2 rifles blaster una pistola blaster y un rifle pesado blaster todo blaster y bueno, eran 4 me imagino que no serán todas las que estén en el juego final personalización no tenía ninguna y bueno, es una cosa que veo normal estamos en Star Wars no estamos en un Battlefield aunque lo haga DICE y bueno, pues en Star Wars no hay mirillas ni cosas de estas así que bueno, me imagino que en cuanto a la personalización de las armas estaremos más o menos en lo que habrá en el juego final en cuanto a gadgets, por así decirlo accesorios que podemos equiparnos realmente pues bueno, hemos visto un poco granadas granadas biones para vehículos jetpacks que la verdad, pues bueno sobre todo en el modo de drop zone la verdad lo he utilizado bastante porque bueno el mapa estaba diseñado creo para eso con muchas montañitas y tal que bueno, era ideal el jetpack en esas ocasiones tenemos un escudo personal también tenemos el rifle de francotirador este es el Cycle Rifle y bueno, era un rifle de francotirador porque bueno, pues mataba de un tiro en la cabeza y al cuerpo bajaba 90 de daño si estaba tocado pues lo matabas si no, pues lo dejabas en 10 y bueno, la verdad para ser un rifle así de francotirador tampoco es que tuviera mucho aumento pero lo dicho no estamos en un Battlefield estamos en Star Wars y es lo que hay y bueno, pues los accesorios la verdad tampoco es que me hayan parecido numerosos lo dicho al igual que con las armas yo no soy tampoco muy conocedor de todas las armas de Star Wars sí que soy me gustan las películas las he visto todas varias veces pero tampoco me considero un fanático y un... o sea, que me encante Star Wars más allá de, bueno pues a ver que las pistolas blaster los rifles de... los rifles láser y esas cosillas pero tampoco desconozco si puede incorporar algún arma más al... al arsenal de este... de este Star Wars al igual que algún nuevo gadget que yo tampoco sepa de su existencia y que se haya visto en algunas películas y bueno no sé por qué me da que en este Battlefront vamos a desbloquear la mayoría de las cosas en los primeros días ya porque no... y no sé no tengo yo la sensación de que vaya a haber mucho más de lo que... de lo que nos han mostrado la beta en cuanto a gadgets y armas quizás sí alguna más pero en cuanto a gadgets la verdad no creo que tenga pinta de que haya muchos más y bueno para finalizar con el tema de la beta como dije al principio me lo he pasado genial lo he disfrutado un montón batallando entre a Tess a Tess con la epicidad que ello conlleva con la música de Star Wars manejando las pocas veces que he encontrado al héroe a Darth Vader a Luke Skywalker algunas con mejor resultado que otras sobre todo las primeras que no tenía ni idea de cómo manejarlos pero bueno lo dicho me lo he pasado muy muy bien y como dije antes va a ser un éxito en ventas total y bueno como os dije al principio estos días también cuando ha estado la beta activa me he presentado tres nuevos modos de juego que no se sabían cómo funcionaban hasta ahora y bueno los modos de juego serían caza al héroe aquí básicamente un jugador va a ser héroe o villano Darth Vader Luke Skywalker Boba Fett etcétera y bueno según el planeta que juegue va a ser el héroe que lleve y se tendrá que enfrentar a los dos siete jugadores que le tendrán que dar caza el siguiente modo de juego que tendríamos de estos tres sería cargamento un modo de juego también close quarters por así decirlo llamémoslo de seis contra seis que bueno va a ser una especie de capturar la bandera capturar el cargamento hay que bueno pues tener más que el rival y bueno el último de ellos sería captura de droides otro modo para poca gente otro equipo de seis contra seis y bueno aquí tendríamos que mantener tres droides de energía que hay esparcidos por los mapas como habéis visto estos tres modos de juego son para poca gente el primero es de siete contra uno ocho jugadores el segundo es de seis contra seis doce jugadores y el último también es de seis contra seis y bueno estos tres modos de juego unidos a los que hemos visto en la beta el Walker Assault con cuarenta jugadores que va a ser el máximo y con Dropson que eran equipos de ocho contra ocho sumado a uno que se va a llamar Supremacía que también va a ser para cuarenta jugadores si no me equivoco además del de Blast que va a ser el por así decirlo el TCT equipo este Blast que va a tener diez contra diez tendríamos siete modos de juego desconozco creo que puede ser los que haya finalmente no sé si queda alguno por presentar quedaría uno en todo caso creo por ahí pero bueno estos tendrían los siete modos de juego que tendríamos en Battle al final y bueno ya para cerrar el vídeo al mismo día que presentar nuestros modos de juego también presentaron el pase de temporada tanto Electronic Cards como Vice y bueno pues está causando bastante de revuelo sobre todo su precio de cuarenta y nueve con noventa y nueve euros llámalo cincuenta y la bueno la gente está llevando las manos a la cabeza yo la verdad pues es una cosa un precio que no me he extrañado para nada acostumbrado a los premiums de Battlefield y como siempre digo pues bueno es una opción no tienes por qué comprarlo si no quieres dar acceso a cuatro paquetes de expansión que bueno pues me imagino que serán viendo que el juego es online pues bueno serán cuatro paquetes de mapas de los de toda la vida vaya y bueno como he dicho antes pues bueno es una cosa opcional y nadie te obliga a comprarlo eso va con la persona es muy personal dependiendo del uso que le vaya a dar al juego yo sabéis que tengo premiums de Battlefield porque es un juego al que le meto muchísimas horas y amortizo ese ese premium esos packs de mapas pero quizás otra persona que no vaya a echarle tantas horas y que pues bueno le parezca bastante caro cincuenta euros pudiéndose jugar otro pero bueno yo os digo la cantidad de horas que le echo a Battlefield lo compensa de sobra en Battlefield 3 tengo mil y pico horas en Battlefield 4 tengo unas quinientas en Hardline voy cerca de las trescientas o sea que yo sí que amortizo por ejemplo los premiums que yo compro y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy tengo que decir que yo sí que me voy a comprar Star Wars Battlefront pero voy a estar bastante expectante este mes que queda hasta el lanzamiento pues bueno posibles noticias nuevas de armas nuevas de cosillas nuevas que me hagan totalmente lanzarme el primer día a por él así que nada espero que os haya gustado amigos podéis dejar vuestras impresiones en la cajita de comentarios aquí en el vídeo a ver que os ha parecido la beta y nada un saludo a todos amigos adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!